El viaje del héroe El viaje del héroe Un diario de Zelda The Ars of the Kingdom Capítulo 24 Estaba en Ciudad Goron Tenía que investigar qué es lo que estaba pasando ¿Por qué se habían vuelto tan hostiles los Goron? Fui a la Estatua de la Diosa a incrementar mis corazones Y, al fin, descubrí el uso de los orbes verdes Puedo utilizarlos en las Estatuas de la Diosa Para mejorar los avatares de los elegidos A cambio de cuatro de estos orbes verdes Como solo tenía el de Turelli Fue el que potencié Y también me incrementé un corazón Hablé entonces con la gente de la ciudad Masat me dio una misión de investigar unas termas magmáticas Casi todos los Goron parecían poseídos Tras haber ingerido rocomuslos En el centro de la ciudad me encontré con Gorobu Quien fue el líder de los Goron en el pasado En ese momento apareció Junovo Rangoro, uno de los niños Goron ahí presentes Dijo que una chica de pelo rubio Hacía tratos con Junovo Y era este último quien comenzó a traer rocomuslos a la ciudad Gorobu me contó que todo es culpa de los rocomuslos Y que debía ir a la sede de la compañía de excavaciones A ver que se trae Junovo entre manos Antes de partir hacia donde ha marchado el actual líder Goron Me pasé por la tienda a invertir el dinero que había conseguido Gracias a la venta de minerales Necesitaba las ropas resistentes al calor Luego me pasé a visitar a la gran hada Para mejorar su aguante Llegué a la sede de la compañía Los niños Goron me dijeron que Junovo Estaba negociando con la chica del pelo rubio Y fue ella quien le dio la máscara que porta Entré en la cueva En efecto, era la princesa Zelda Al menos lo era físicamente En un momento en el que parecía que Junovo recuperaba la razón La princesa activó algún tipo de poder en la máscara Y Junovo se descontroló y me atacó Tuve que combatir contra él Logré romperle la máscara Sin el control de la máscara sobre su mente Recuperó la razón La princesa Zelda salió de la cueva Y nos dejó encerrados Junovo se unió a mí Y con su ayuda salimos de la cueva El líder de los Goron Me contó que recuerda muy poco de lo que pasó Pero que fue Zelda quien le dio la máscara En el cráter de la montaña de la muerte Debemos ir a investigar ese lugar Mientras ascendíamos Vi unas vías y una vagoneta Le adherí una turbina y viajé en ella Me encontré el lugar de un santuario Este me propuso un desafío de piedra verde La piedra estaba en una cueva La custodiaba un magmarroc La recuperé y la llevé al lugar donde se convirtió en santuario Más adelante encontré otra cueva Tuve que ayudar a Moltar a salir de ella con una vagoneta Realicé un cambio de vías Y tomé la que ascendía la montaña Gracias a Junovo pude romper todas las rocas que bloqueaban las vías Y derrotar a varios enemigos desde la distancia Por el camino encontré un nuevo santuario que completé fácilmente Una vez en la cima volvimos a ver a Zelda Esta desapareció entre aura maligna Y del cráter de la montaña de la muerte salió un imponente monstruo Gracias a un planeador con unas turbinas que había en la zona Pude sobrevolar el cráter de la montaña Y utilizar la habilidad de Junovo para destruir al enemigo Una vez hecho, en el cráter apareció un nuevo abismo Que conectaba con el subsuelo Descendimos por él Aterricé en una raíz que activé En ese momento escuchamos una voz que nos decía que fuésemos hacia un lugar Dimos primero un rodeo para activar alguna nueva raíz Y nos cruzamos con varios monstruos Y campamentos de bokoblins y horoblins Me fui acercando a la estructura a la que me guiaba la voz Mientras ascendía, activé otro par de raíces Y tuve que derrotar a varios enemigos más Encontré también armas mejoradas y mucho zonanio Me desvié un poco del camino y encontré una nueva mina abandonada Era similar a la que había descubierto al sur del subsuelo Contaba con una tienda en la que intercambié zonanio por cristales energéticos En cuanto acabe mi cometido, tendré que ir a intercambiarlo por células energéticas Tengo ya para varias de ellas Retomé mi objetivo principal y llegué al Templo del Fuego Me espera un importante desafío Debo afrontar y superar el templo Tengo que descubrir qué se trae entre manos la Princesa Zelda Y restaurar la paz en la ciudad Goron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!